Bueno, saliéndonos un poquito del tema de Margot, que es delicioso. Muchas gracias. Sergio me trajo un disco de su esposa, que son catalanes, los dos son catalanes. Y pues tú eres siempre el contacto de todo lo que tiene que ver conmigo. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Sergio, de Barcelona. De Barcelona vinimos, vine solo, mi mujer le hubiera encantado, pero no podía. Y todo esto ha sido un cúmulo de circunstancias y de casualidades buenas, ya le comenté. Yo te voy a decir una cosa, yo me quedé pensando el día que llegaste aquí, que definitivamente te acompañaba tu ángel de la guarda. Porque aparte, ¿sabes qué? No sabía dónde estaba la sociedad. Llegó porque tenía que haber llegado a la sociedad. No tenía la dirección exacta. Ahora sí que preguntando si llega a Roma. Es que estos catalanes son tremendos. Así llegó, con el disco, llegó conmigo, yo sin ningún problema lo llevé, porque me dio mucha alegría que me dijera que trae un disco, pura obra del maestro. Maestro, fíjate qué curioso, déjame interrumpirte, porque hace un mes o dos que estuvo aquí María Toledo, yo le decía, es que hace falta que un español haga solo un disco de Armando Manzanero, sin otro autor, solo Armando Manzanero. Y mira, sí, cuando me dijo, y aparte vi el repertorio, hombre, son las que más me gustan, empezando por el ciego, ve el repertorio, léelo por favor. Sí, y muy bien hecho. A la distancia, a la distancia o lo haría, ¿verdad? Leí la carta de su señora, leí la carta de su señora muy amena, muy cariñosa, muy gentil, muy halagadora, halagadora, y su producción es una producción que está hecha con una modestia, pero con una modestia de muy buen gusto. Me gusta mucho la persona que toca el fluger, que toca el fluger, que es excelente. ¿Había tocado con usted? ¿Quién, eh? De aquí vino todo, porque cuando hacíamos la preparación del disco, David Pastor, fue, David Pastor, nos comentó que cuando usted había estado en España, había tocado con usted, ¿de acuerdo? Entonces, David Pastor nos puso en contacto con Leo Sandoval. Y Leo Sandoval, yo le dije, porque venía para México para unos negocios, y me dijo, pues vente a cenar a Las Lupitas, que yo te invito, a charlamos, con toda la pura idea de darle el disco para que se le hiciera llegar a usted. Total que, llego a Las Lupitas, y llama a un compañero suyo, el batería, que ahora no recuerdo su nombre, Juan Carlos Núñez, Juan Carlos Núñez, y me dice, oye, ¿qué me está diciendo? Que Armando Manzanero está tocando aquí a diez minutos de Las Lupitas. Sí, sí. Pues, para allá vamos. Y entonces me dio tu nombre, Laura, habla con Laura, y así se fue. Muy agradable, muy agradable, sobre todo, el timbre de voz, el timbre de voz este tan afinado, con una afinación. Un timbre de voz pastoso. Ah, qué rico. Pastoso, ¿no? Qué rico, sí. Pero fíjate qué bonito, Edgar, yo te pregunto a ti, qué orgullo para un compositor que la gente esté peleando grabar puros temas de su autoría. Del maestro. Porque tenemos Elizabeth Mesa con un disco de puro manzanero. Sí. Juan de Dios, Juan de. Juan de. Se acaba de ir con Nacho Mañó a que le produzca un disco con puro repertorio del maestro. Ahora viene tu esposa. María Toledo, que viene también en enero, diciembre, ya debe estar por acá, que quiera hacer un disco solo con tu obra. Sí, y también Germán Lizárraga. Sí. O sea, un montón de gente. A mí me halaga mucho. Claro. Me halaga mucho, porque sobre todo. Juan Pablo. Sí, este, se... Graban puro clásico, o sea, no hay necesidad de estar dando canciones nuevas, sino que lo que ya tengo muy establecido. Es que todos son clásicos. A mí me da mucho orgullo. Mira, denle el repertorio, este repertorio de verdad que me encantó, me emocionó. Este, este, este de acá, mira, cuéntaselo al maestro. Trae... Pues ya lo escuchó, ya lo escuchó ayer. Ya lo escuchó. A público, cuéntase. A la distancia, como yo te amé, nos hizo falta tiempo, esperaré, no sé tú, todavía, esta tarde vi llover, el ciego. El ciego. Te extraño, somos novios, y yo sé que volverás. Yo sé que volverás. Y es curioso, porque lo que él dice... Yo sé que, perdón, yo sé que volverás a hacer salsa. Ah. Completamente. Rumbita, ¿no? Completamente. Sí, sí, sí. Así es, tropical, ciento por ciento. Y hay muchas de estas canciones que tienen cosas que decir de nuestra relación. Ah, sí, ¿cómo? A ver, cuéntanos algo. Pues cuando, en una época en la que nos hacía falta tiempo, pues esa canción significó bastante para nosotros, como pareja. Claro. Pero al igual que para gente de nuestra edad, canciones suyas aún están y significan cosas. Y me vino muy bien, me vino muy bien, Sergio, que fíjate lo son las cosas. Ella me habla, por ejemplo, que le gustaría venir aquí y abrirse camino, alguien que la pudiera recomendar. Pues en la misma forma como Margot dice, hombre, alguien con quien pueda comenzar. Y curiosamente, hace unos días, Diego me hablaba de algo que querían que fuera yo a hacer España. Digo, es que me viene de perlas. Ojalá que yo pueda hacer ese asunto y no tengo que llevar a nadie de aquí. No. ¿No sabes qué sabroso, qué sabroso canta? Este y Juande, que también vaya, que está buenísimo. Pero canta de un sabroso que canta, que canta las señoras. Yo ya le dejo sobre la mesa. Al tono mío, fíjate, inclusive canta en el tono mío, pero con voz de mujer. Ya le dejo sobre la mesa que si le apetece venir a España para la presentación del disco que va a ser a finales de enero, está más que invitado. No, sería delicioso, delicioso a mí. Mi compañera, al igual que mucho mexicano y mucho latinoamericano, yo creo que mucha gente del mundo, ama, ama su país y es una delicia estar en España. ¿Cuánto hace que no viene a España? Bueno, yo voy, es más, es más, voy a estar, en octubre estuve, en octubre estuve, pero no trabajando, yo voy a España porque hay un lugar donde se venden unos tomates de Murcia, que queda a unas cuantas cuadras del Palace, que se llama justamente Pata, Casa Pata. Casa Pata. Casa Pata. Entonces yo voy porque voy a comer, ahora voy a ir a comer favada, en la hoja. Yo cuando conocí el Palace, le pedí a mi hermana que me retratara, para que yo presumir que, ¿a qué hotel llegaste? ¡Al Palace! ¡Qué burris, ¿verdad? Las cosas que, ¿qué pasa? Si es amante de la gastronomía, le puedo decir que allí donde estamos en Girona, tenemos al mejor restaurante del mundo actualmente. ¿Cuál es el Bulli? No, el Bulli. No, 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 Can Roca. Al de Can Roca, el sello. El sello de Can Roca. Una delicia, una delicia. Pero yo me voy más a Barcelona, me voy a Barcelona y me voy al Fumeiro. Al Bota Fumeiro. Al Bota Fumeiro. Ese es una, ese es un museo de la comida. Cuando se habla de España, se está hablando de palabras mayores. Lo que respeta, casi parecido a nosotros. Fíjense, les cuento una anécdota muy rápida y sencilla. Estuve una vez en Madrid y Jacobo Sabludowsky, que fue un gran periodista en México, que amaba España, siempre hablaba del restaurante El Mesón de Lucio. Y que Mesón de Lucio se come espléndidamente bien en sus programas de radio. Y entonces cuando estuve en Madrid, dije, voy a hacer una reservación para ir al Mesón de Lucio, que está en Arco de Cuchilleros, muy cerca de Plaza Mayor. Y me dicen los camareros, me dicen, no, imposible, tenemos lleno por un mes. Es imposible que usted pueda venir en esta ocasión. Dije, bueno, ni hablar. Entró un poquito la noche y caminando por la zona, dije, voy a pasar a saludar a Lucio, a darle un saludo a Jacobo Sabludowsky. Entonces, en la puerta llegué y le dije, estoy buscando a Lucio. Sí, hombre, Lucio está por allá. Dígale que le manda un saludo a su amigo Jacobo Sabludowsky. Y salió Lucio, ¿no? Hombre, mi amigo, Jacobo, pero claro, con gusto, ¿cómo está él? Y yo como lo veo en la estación de radio, lo veía en la estación de radio, pues muy bien, así, y habla mucho el lugar. Hombre, pero ya cenaron, no, no, por favor. Y que nos montan una mesita ahí, ya sabes, improvisada. Y nos mandaban una cosa y otra y un vino. Y yo dije, bueno, Jesús, la cuenta va a ser una cosa. Yo ya estaba aterrado. Yo ya estaba sufriendo. Y cuando pido la cuenta, dice, hombre, para los amigos de Jacobo, no puedo tener cuentas. Joder, tío. Nos fuimos esa noche felices, cenamos sin pagar. Y me encuentro un día a Jacobo Sabludowsky en el elevador, y le digo, oye, Jacobo, yo le debo una cena. Me dice, pero ¿cómo? Le conté la anécdota y me dice, no, no va a ser una cena, va a ser una comida y hasta morir. la vas a pagar, me dice por todo lo que no pagaste y sin planearlo, porque es cuando las cosas parece que salen a veces, las planeas hasta el punto y no te sale nada y a veces va sobre la marcha y las cosas salen pero yo tengo una curiosidad, ¿cómo llega Manzanero a la vida de usted? ¿cómo lo descubren? ¿en qué momento? independientemente del disco a ver, partiendo de la base que mi mujer ha nacido con la música, su padre era músico ella con 17 años ya fue para Milán a tocar en un piano bar y ha estado siempre pues, ¿cómo se dice? mamando la música para ella usted es un referente porque a mí lo que me sorprendió es que canta canciones de antes pero también me canta, por ejemplo nos hizo falta tiempo nos hizo falta tiempo es muy actual sí no tiene ni 10 años ese tema muy bonito dígale que muy lindo cuando cierra el disco ¿cuál es la última? yo sé que volverás yo sé que volverás cuando amanezca no le prometo nada pero ojalá, ojalá, ojalá se dé el tiempo para ir porque el mes de enero en Madrid y entonces sobre todo en Girona al norte es más frío pero qué delicioso es y ya viste que qué detalle tan delicado de poner el cliché una manzana una manzana y aquí también no, no, no está muy delicado sí, sí muy tierno luego empecé a buscar a buscar un teléfono un mail un algo así para comunicarme porque quiero hablarle quiero decirle que es más yo sé lo facilito es más comuníqueme ahorita comuníqueme ahorita sería una delicia sí 12 88 vamos a marcar ahorita dice cero para dar más 52 se va a morir si la llama ahora en directo no, pero 52 es México espere yo la llamo 52 es México para que entre y le voy a hablar para decirle que su carta pues que le dé joder tío que hay que aprovechar que su carta me conmocionó mucho porque conmovió conmocionó pendejo me conmovió mucho porque pues muy así muy natural muy 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 sencilla muy hola bonadín no sí no 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 para 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 el coche para el coche estoy con un programa de al posu escóltame al sí ok al maestro ahorita no resolvamos escucha sí el posu de vuelta un momento pero no siempre es aquí está hola cómo está usted cómo le va qué dice usted yo soy yo soy manzanero emocionada soy manzanero leí su carta muy agradable muy encantador y aparte este escuché su disco muy encantador me gustó me gustó me gustó los duetos que hace usted con ese señor que en el esperaré sí muy 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 sí 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 me gustó me gustó también el sé que volverás así muy tropical o sea que es un disco muy grato ahí Sergio le llevará le llevará noticias y le digo a su marido que yo andaba buscando un mail un número de teléfono para hablarle y decirle directamente lo que había escuchado pero no lo encontré afortunadamente Sergio vino para acá para la sociedad de compositores y entonces estamos grabando un programa que yo tengo hace 25 años que pasa los viernes a las 8 de la noche entonces pues me da mucho gusto saludarla y ojalá el tiempo me permita irme hasta hasta España y cuando presente su disco hombre pues sería un grandísimo la verdad no sería ningún estoy que no sé donde estoy si hombre sería muy grato porque no es ningún sacrificio irse hasta su país que es tan hermoso y tan delicioso pues mira a mí me encantaría venir porque no he estado nunca en México y me encantaría venir también bueno yo le prometo tenemos que hacer un viaje un viaje mutuo yo le prometo que en la primera oportunidad que yo tenga algo que valga la pena voy a invitar a dos personas a cantar conmigo a una niña que tengo aquí enfrente que se llama Margot que es un lugar que se llama Sonora donde las mujeres no se les permite ser feas y la voy a invitar a usted para que venga a echarse unas rolas conmigo pues encantadísima bueno déjeme usted buscar una fecha bella en un lugar bello que valga la pena perfecto yo mire mi marido aquí delante que es el que bueno hace de mí ahí en México esta vez y con él se lo tiene ahí a mano es porque el teléfono realmente se oye mal yo estoy oyéndolo dificultad pero he entendido he entendido en cambio yo como buena mujer que es usted la escucho excelentemente bien con una seguridad y con una maravillosamente buena voz gracias muchas gracias le mando le mando un gran abrazo Susana y ahí ahí platicaremos después usted cuente con su amigo con su amigo aquí y le mando un abrazo Dios lo bendiga gracias gracias muchas gracias entonces no va a dormir hoy lo sabe usted que hoy no duerme si hombre si ahorita son como las nueve de la noche más o menos ocho y media ocho y media ocho y media de la noche y que Sergio haya estado con nosotros muchas gracias muchas gracias porque porque la verdad encantadísimo yo a gente como tú la admiro mucho yo no hubiera podido tener una mujer cantante bella como la que tienes y todavía promoverla no hubiera podido tener esa que nobleza esa grandeza esa grandeza nobleza obliga nobleza obliga o sea que este me da mucho gusto y ojalá que podamos un día estar todos reunidos aquí Dios mediante tú me invitarías a una fabada o algo no algo que la comida catalana cuál es hay una comida catalana todo lo comemos con pantumacat pantumacat se acabó se acabó y con el y con el embutido típico de la zona y por supuesto una escudella catalana que es lo que se come ahora para las navidades que es lo que viene o unos y unos pulpos también una paella negra una paella negra también una roza banda y nosotros te invitamos aquí a un mole no repare usted y tenga usted más que marcar nuestro teléfono y tenga por seguro que le vamos a echar una mano igual tú gracias gracias muy bien gracias 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 Gracias.